Hola amigos de todos los mundos, soy Tertail y bienvenidos a Doki Doki Literature Club. Voy a responder algunas preguntas después de esto porque, bueno, seguro se estarán preguntando por qué estuve tanto tiempo sin grabar, por qué este es lo único que voy a grabar, por qué es lo único que voy a grabar, por qué, por qué todo. O sea, voy a responder en un siguiente video, aparte, ya que es medio larguito lo que quiero decir. Y bueno, sin más nada que decir, vamos a empezar este juego. Está en español, porque encontré un parche en español. Puedo simplemente traducir lo que dice, ya que el juego está originalmente en inglés, pero soy muy malo traduciendo, soy asquerosamente malo, no se me vienen las palabras. Yo entiendo todo lo que dice, pero no se me vienen las palabras para traducir, así que encontré un parche en español, ya me voy a jugar en español. Así que vamos a poner un nuevo juego, que es nuestro nombrecillo, Tert. Y bueno, vamos a empezar. ¡Hey! Pero no molesta a esa chica corriendo hacia mí desde lejos, habitando los brazos en el aire como si fuera totalmente ajena a cualquier atención que pudiera atraer a sí misma. Esa chica es Sayori, mi vecina y buena amiga desde que éramos niños. Ya sabes, el tipo de amiga que nunca te verías haciendo hoy. Pero funciona porque ustedes se conocen desde hace mucho tiempo. Salíamos caminar a la escuela juntos un día como este, pero a partir de la secundaria ella se quedaba dormida más y más rápidamente y yo nunca sabía de esperar. Pero si ella va a perseguirme así, casi me siento mejor huyendo. Sin embargo, solo suspiro y me paro frente al paso de peatones dejando que Sayori me alcance. ¡Otra vez me quedé dormida! ¿Por qué se te atrapé? Tal vez, pero solo porque decidí detenerme y esperarte. Dices eso como si pensaras en ignorarme. Bueno, si la gente te mira por actuar raro, entonces no quiero que piense que somos pareja o algo así. Pues sí, ¿verdad? Bien, bien. Pero de todas formas me esperaste. Supongo que no puede ser malo aunque quieras. ¿Cómo digas, Sayori? Cruzamos la calle juntos y nos dirigimos a la escuela. A medida que nos acercamos, las calles se llenan cada vez con más. Cada vez con otros estudiantes haciendo su viaje diario. Cada vez más. Por cierto, Ter. ¿Ya has decidido a un club para unirte? ¿Un club? Me uno a Club Olimpia, si quieres. Ya te lo dije, raramente no soy interesado en un club. Tampoco he estado buscando. ¿Eh? ¿Eso no es verdad? Me dijiste que a Ter ni yo es a un club este año. ¿Lo hice? Estoy seguro de que es posible de que lo haya hecho. Es una de nuestras muchas conversaciones en las que le sigo la corriente. A Sayori le gusta preocuparse un poco por mí. Cuando estoy perfectamente contento con ser un chico promedio mientras gasto mi tiempo libre en juegos y anime. Ajá. Estaba hablando acerca de cómo me preocupa que no aprendas a socializar o tener alguna habilidad antes de la universidad. Tu felicidad es realmente importante para mí, ¿sabes? Dice que eres feliz ahora, pero me volvía con solo pensar que te convertirías en un nini. ¿Qué es un nini? En unos pocos años porque no estaba acostumbrado al mundo real. ¿En un geek? ¿En un freak? ¿En un... ¿En un whip? Confía en mí, ¿sí? No me hagas seguir preocupándome por ti. Bien, bien. Bueno, entonces ya soy un tipo geek. Porque me gusta no jugar al anime y raramente tengo una amiga mujer, lo cual es bastante raro ya, ¿verdad? Perdón, pero estoy un poco enfermo. Voy a ver algunos clubs si eso te hace feliz. Pero no prometo nada. ¿Al menos me prometes que intentarás un poco? Sí, supongo que te prometo eso. ¡Yay! ¿Por qué me dejó ser ser moneado por una chica tan despreocupada? Más que eso, me sorprende que incluso me haya permitido ceder a ella. Supongo que verla preocuparse tanto por mí me dan ganas de tranquilizarla un poco. Incluso si exaqueara todo lo que tiene dentro de su cabeza. Quitamos la escuela. El día escolar fue tan común como siempre y ya se acabó antes de que me diera cuenta. Después de empacar mis cosas, miro inexpresivamente a la pared buscando un gramo de motivación. Clubs. Sayori quiere que cheque algunos clubs. Creo que no tengo más remedio que comenzar con el club del anime. De anime. ¡Hola! Oh, sí, yo estaría tipo... No, por favor. ¿Sayori? Sayori debe haber entrado al salón de clases mientras yo estaba distraído. Vine a mi alrededor y me di cuenta de que soy el único que queda en el aula. Pensé que podría atraparte saliendo del aula, pero te hubies sentado aquí, así que entré. Honestamente, eres peor que yo algunas veces. Estoy impresionada. No tienes que esperarme si eso te hará llegar tarde a tu club. Bueno, pensé que tal vez necesitabas un poco de aliento, así que pensé... Ya sabes. ¿Qué cosa? Bueno, que podías venir a mi club. No. Sayori, no. ¿Sí? No. No hay manera de que vaya a tu club. ¿Eh? ¡Grosero! Sayori es vicepresidente del club de literatura. Vicepresidenta. No es que fuera consciente de que ella tenía algún interés en la literatura. De hecho, estoy seguro de que ella solo lo hizo porque pensó que sería divertido ayudar a comenzar un nuevo club. Como ella fue la primera a mostrar interés después de la que propuso el club, heredó el título vicepresidenta. Dicho esto, mi interés en la literatura es incluso menor. Sí, voy al club de anime. So, fuck you. Vamos, por favor. ¿Por qué te importa tanto de todos modos? Bueno, como que le conté ayer al club que traería un nuevo miembro. Y Natsuki hizo pastelillos y eso. No hagas promesas que no puedas cumplir. No puedo decir si Sayori es realmente una cabeza hueca o si ella es tan astuta como para haber planeado todo eso. Deje escapar un largo suspiro. ¡Sai! Bien, voy a pasar por un pastelillo, ¿está bien? ¡Sí! ¡Vamos! Se puso todo silencioso realmente. Y así, hoy marca el día en que vendí mi alma por un pastelillo. ¡Hey, that's a good deal! Abrumado, sigo a Sayori por la escuela y al paso de arriba. Al piso de arriba. Una sección de la escuela que rara desvisito. Generalmente utilizada para clases y actividades el tercer año. Sayori, llena de energía, abre la puerta del aula. ¡Chicas! ¡El nuevo miembro está aquí! ¡Te lo dije! ¡No me llames nuevo miembro! ¡Eh! ¡Mira alrededor de la habitación! Bienvenido al Club de Literatura. Es un placer conocerte. Sayori siempre dice buenas cosas de ti. ¿En serio? ¿Trajiste a un chico? ¡Qué manera de matar la atmósfera! Bueno, ya voy a hablar. Espera, espera. ¡Ah, Ter! ¡Qué buena sorpresa! No, qué gracia. ¡Bienvenido al Club! Todas las palabras se me escapan en esta situación. Este club está lleno de chicas increíblemente lindas. Es lo bueno de estar en un mundo de anime. Todas las chicas son hermosas. No existen chicas feas ahí. Creo. ¿Qué estás mirando? Si quieres decir algo, dilo. Lo siento. Natsuki. La chica con la actitud agria, cuyo nombre aparentemente es Natsuki, es una que no reconozco. ¡Sundere! ¡Sundere! Su pequeña figura me hace pensar que probablemente es el primer año. Ella es quien hizo los pastelillos, ¿de acuerdo, Sayori? Puedes ignorarla cuando se pone de mal humor. Sayori dice eso en voz baja en mi oído, luego se vuelve hacia las otras chicas. De todas formas, esta es Natsuki, siempre llena de energía. Y esta es Yuri, la más lista del club. No, no digas eso. Yuri, quien parece comprarle a alguien más madura y tímida, parece tener dificultades para mantenerse al día con personas como Sayori y Natsuki. ¡Hasta que nos matan todos! No sé por qué, pero creo, ella tiene un aire como que es una asesina compulsiva y ahora es como que tímida, pero en realidad es una asesina y mata gente y eso. Ah, bueno, es un placer conocerlas a ambas. Y parece que ya conoces a Mónica, ¿verdad? That's right! Parece que están tomando las manos acá. Ok, cool. Es genial verte de nuevo, Ter. Mónica, sonríe dulcemente. ¿Por qué? ¿Por qué se pone así? Bueno, nos conocemos, bueno, rara vez hablamos, pero estábamos en la misma clase el año pasado. Mónica era probablemente la chica más popular de la clase, inteligente, hermosa, atlética, un sueño de cualquier estudiante. Básicamente, completamente fuera de mi alcance. Entonces, solíéndome tan genuinamente, se siente un poco... Sí, es genial, Mónica. Siéntate, Ter. Hicimos sitio para ti en la mesa para que te puedas sentar junto a mí o a Mónica. Iré por los pastelillos. ¡Hey! Yo los hice, yo voy por ellos, perra. Perdón, me emocioné un poco. Entonces, ¿y si también agoté? Las chicas tienen algunos escritores puestos para formar una mesa. Como Sayori mencionó, se ha ampliado para que haya un espacio al lado de Mónica y un espacio al lado de Sayori. Me supongo que puedo elegir, me voy a sentar al lado de Mónica, la popular, la más hermosa, la más atlética, la más inteligente, en vez de Sayori, que es una loca. Natsuki y Yuri caminan hacia la esquina de la habitación donde Natsuki toma una bandeja envuelta y Yuri abre el armario. Aun incómodo, toma asiento al lado de Sayori. ¡Damn it! Yuri suena a nombre de... nombre de ruso. Tipo, vos decís Yuri y yo suena un ruso borracho bailando. Natsuki regresa con orgullo a la mesa con la bandeja en la mano. Bien, ¿están listos? ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. ¡Tada! ¡Oh, wow! Natsuki levanta el papel de aluminio de la bandeja para revelar una docena de pastelillos blancos y esponjosos decorados para que parezcan pequeños felinos. Los biotes están dibujados con un glaseado y pequeños trozos de chocolate se utilizaron para hacer orejas. ¡Qué lindo! No tenía idea de que fueras tan buena horneando, Natsuki. Bueno, ya sabes. Solo apurense y tomen uno. Sayori toma uno primero, luego Mónica. Yo la sigo. ¡Está delicioso! Sayori habla con la boca llena y ya ha logrado ponerse glaseado en la cara. Gira el pastelillo con los dedos buscando el mejor ángulo para tomar un bocado. Natsuki está callada. No puedo evitar dar su mirada furtiva en mi dirección. ¿Estás esperando que la muerda? Finalmente lo hago. Glaseado es dulce y lleno de sabor. Me preguntan si lo hizo por su cuenta. ¡Está muy bueno! Gracias, Natsuki. ¿Por qué me agradeces? ¿No es como que... No he escuchado esto en alguna parte antes? Los haya hecho para ti o algo así. ¿Eh? Creí que técnicamente lo hiciste. Sayori dijo... Bueno, tal vez... Pero no para... Tú lo sabes... Para ti... Tonto. Muy bien, muy bien. Ok, Helga. Tranquila. Renuncia a la extraña lógica de Natsuki y descarta la conversación. Yuri regresa a la mesa cargando un juego de té. Ella coloca cuidadosamente una taza de té enfrente de cada uno de nosotros antes de colocar la tetera al lado de la bandeja de pastelillos. ¡SUCA BLAYA! Bueno, un juego de té completo de sesam de clases... ¡Pues SUCA BLAYA! No te preocupes. Los profesores nos di un permiso. Ok, no, no creo que digas. Lásimosamente. Solo tiene descendientes rusos. qué legal. De todas formas, ¿una taza de té no ayuda a disfrutar más un buen libro? Ah, y... Yo supongo. No te intimides. Yuri solo está tratando de impresionar. Pero... Yuri es lesbiana. ¿Querés? Yuri. 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 No. Ok. ¿Eh? Esa no es... Insultada. Yuri mira hacia otro lado. Esa no es mi intención, ¿sabes? ¡Mi intención es matarte! Te creo. Bueno, el té y la lectura pueden no ser un pasatiempo para mí, pero al menos disfruto el té. Me alegro. Yuri sonríe débilmente en alivio. Mónica levanta la ceja y luego me sonríe. Así que, ¿qué te hizo considerar el club de literatura? Esa pregunta me asustó. Algo me dice que no debo decirle a Mónica que fui prácticamente arrastrado aquí por Sayori. Bueno, no me he unido a ningún club y Sayori se ve realmente feliz, así que... está bien, no te avergüences. Haremos que... Esperen un rato. Ok, volvemos. Haremos que te sientas como en casa, ¿vale? Como presidente del club de literatura, es mi trabajo hacer el club divertido y mostrante para todos. Mónica, estoy sorprendido. ¿Cómo es que decidiste comenzar tu propio club? Probablemente podrías ser miembro de la junta de alguno de los clubes más importantes. ¿No eras líder del club de debate el año pasado? Ah, bueno, ya sabes. Para ser honesta, no puedo soportar toda la política en torno a los principales clubs. Se siente como nada más que discutir sobre el presupuesto y la publicidad y cómo prepararse para los eventos. Prefiero tomar algo que personalmente disfruto y hacer algo especial con él. Y se alienta a otros a entrar a la literatura, entonces estoy cumpliendo ese sueño. Realmente, Mónica es una gran líder. Yuri también la siente de acuerdo. Entonces, me sorprende que todavía no haya más personas en el club. Debe ser difícil comenzar un nuevo club. Podrías ponerlo de esa manera. No muchas personas están muy interesadas en poner todo el esfuerzo para comenzar algo nuevo, especialmente cuando es algo que no llama tu atención, como la literatura. Tienes que es importante para convencer a la gente de que es divertido y que vale la pena. Pero hace que los eventos escolares como el festival sean mucho más importantes. Estoy segura de que todos podemos hacer crecer este club antes de graduarnos. ¿No es así, chicas? ¡Sí! Haremos lo mejor. ¡Lo sabes! Todas con entusiasmo están de acuerdo. Estas chicas están diferentes, todas interesadas en el mismo objetivo. Mónica debe haber trabajado muy duro solo para encontrar a estas tres. Tal vez es por eso que todas estaban tan encantadas con la idea de un nuevo miembro uniéndose. Aunque todavía no sé si puedo seguir el ritmo de su entusiasmo por la literatura. Esto suena muy erogue. El típico tipo que entra así en un grupo de chicas nomás y después todos se enamoran de él y después... Pero, pero... No, no, no creo. Ojalá, pero no creo. Así que, Ter, ¿qué tipo de cosas te gusta leer? Me gusta leerte sin ropa, muñeca. Bueno, teniendo en cuenta lo poco que he leído estos últimos años realmente no tengo una buena manera de responder eso. Manga, murmuro en voz baja, media en broma. De repente la cabeza de Natsuki se levanta en mi dirección. Parece que quiere decir algo, pero se queda callada. No lees mucho, supongo. Bueno, eso puede cambiar. Te puedo leer a ti, muñeca, en mi habitación. ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pesar después de ver la triste sonrisa de Yuri. De todas formas, ¿qué dices, Yuri? Bueno, veamos. Yuri traza el borde de su taza de té con su dedo. Mis favoritos son generalmente novelas que construyen mundos de fantasía profundos y complejos. El nivel de creatividad y artesanía detrás de ellos es increíble para mí. Y contar una buena historia en un mundo tan extraño es igualmente impresionante. Yuri continúa claramente apasionada por su lectura. Parecía tan reservada y timida desde el momento en que entré, pero es obvio que por la forma en que sus ojos brillan que encuentras como ya en el mundo de los libros, no en las personas. Pero ya sabes, me gustan muchas cosas. Como matar gente. Las historias con profundos elementos psicológicos generalmente me subvengen también. ¿No es sorprendente cómo un escritor puede aprovecharse tan deliberadamente de tu propia falta de imaginación? Miedo. De todos modos, he estado leyendo mucho horror últimamente. ¡Sí, porque a poco te va a echar personas! Ah, leí un libro de terror una vez. Digo desesperadamente esto con lo que me puede identificar a un nivel mínimo. A ese ritmo, Yuri podría estar teniendo una conversación con una roca. ¿De verdad? No hubiera esperado eso, Yuri. Para alguien tan gentil como tú. Creo que podría decir eso. Decir eso. La gente callada, la gente que está así, tipo callada, más reservada, es la que oculta las peores cosas. Eso tienen que saber. Todos tienen que saber. Nada es lo que parece. Todos ocultan algo más los que están callados. Eso ocultan cosas peores. Como, 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 ¡MATAR GENTE! Pero si una historia me hace pensar un mille a otro mundo, entonces realmente no puedo dejarlo. El horror surrealista a menudo tiene mucho éxito en cambiar la forma de mirar el mundo, aunque solo sea por un breve momento. Odio el horror. ¿Por qué? Bueno, yo solo... los ojos de Natsuki se vuelven hacia mí por una fracción de segundo. No importa. Es cierto, usualmente te gusta escribir cosas lindas, ¿no es así, Natsuki? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Dejas un trozo de papel en la última reunión del club. Parecía que estás trabajando en un poema llamado ¡No lo digas en voz alta! ¡Perra! ¡Y regresalo! ¡Perra! ¡Bien, bien! Tus pastelillos, tus poemas, todo lo que haces es tan lindo como tú. Saori se sienta detrás de Natsuki y pone sus manos sobre sus hombros. ¡No soy linda! Hay todas las niñas pequeñas que quieren creerse que son una máquina de matar pero en realidad son más tiernas que no sé qué, ¿verdad? Natsuki, ¿escribe tu voz bajo poemas? Ah, bueno, supongo que a veces. ¿Por qué te importa? Creo que es impresionante. ¿Por qué no los compartes algún día? ¡No! Natsuki desvía la mirada. ¿No te gustarían? Ah, ¿aún no eres una escritora confiada? Entenda lo que Natsuki siente. Compartir ese nivel de escritura toma más que seguridad. La verdadera forma de escribir es escribir para ti mismo. Deep, debes estar dispuesto a abrirte a tus sectores, exponiendo tus buenas habilidades y mostrando incluso los alcances más profundos de tu corazón. Eso es muy profundo. ¿Tienes experiencia escribiendo también, Yuri? Quizás si compartes parte de tu trabajo puedas dar un ejemplo y ayudar a Natsuki a sentirse lo suficientemente cómoda como para compartir el de ella. Supongo que es lo mismo para Yuri. Quería leer los poemas de todos. Nos sentamos en silencio por un momento. ¡Muy bien! Se levanta así de repente. Me imagino todo así en silencio. ¡Muy bien! Tengo una idea, chicos. Natsuki y Yuri miran con curiosidad a Mónica. Vámonos todos a casa y escribamos un poema. Entonces, la próxima vez que nos veamos todos los compartiremos entre nosotros. De esa forma, todos ya estaremos a la par. Ah, um... ¡Sí! ¡Gámoslo! Además, ahora que tenemos un nuevo miembro, creo que nos ayudará a todos a sentirnos un poco más cómodos y fortalecer el vínculo del club. ¿No es así, Ter? Mónica me sonríe cálidamente una vez más. Espera, aún hay un problema. ¿Eh? ¿Qué es? Ahora que volvemos al tema original de mi incorporación al club sin rodeos, saco lo que he tenido en mi mente. Nunca dije que me uniría a este club. La música es Saori puede haberme convencido de pasar por aquí, pero nunca tomé ninguna decisión. Todavía tengo otros clubs que minar y, um... Perdí mi tren de pensamiento. Las cuatro chicas me minan con ojos abatidos. Pero... Lo siento, pensé... Hmm... Teor... Todas ustedes... Estoy... Estoy indefenso contra estas chicas. ¿Cómo se supone que debo tomar una decisión clara cuando es así? Es decir, si escribir poemas es el precio que tengo para pagar... Que tengo que pagar para poder pasar cada día con estas hermosas chicas y quizá cogérmelas. Bien. Vale, ya lo decidí entonces. Me uniré al club de literatura. Quizás así deje de ser virgen. Digo, quizás así me guste más la literatura. Los ojos de las chicas se iluminan. Sí, estoy tan feliz. Sabri me rodea con sus brazos saltando de arriba a abajo. ¡Hey! Realmente me asustaste por un momento. Si realmente solo hubieras venido por los pastelillos estaría muy enojada. Entonces, ¡eso lo hace oficial! ¡Bienvenido al club de literatura! Ah, gracias, supongo. Bien, ¿todo el mundo? Creo que con eso podemos finalizar oficialmente la reunión de hoy con una buena nota. Recuerden la tarea de esta noche, escribir un poema para traer a la próxima reunión para que todos podamos compartir. Mónica me envía una vez más. Ter, quiero ver cómo te expresas. Loca. Sí, sí, Realmente puedo impresionar a la estrella de la clase Mónica con mis menores habilidades de escritura. Ya siento la ciudad creciendo dentro de mí. Mientras tanto, las chicas continúan charlando mientras Yuri, Nazuki y Lin dan la comida. Hey, Ter, ya que estamos aquí, ¿quieres caminar juntos a casa? Es cierto, Sayori y yo nunca volvimos a casa juntos porque siempre se quedaba después de la escuela para ir a los clubs. Claro. Yay. Con eso, los dos nos vamos al salón del club y nos dirigimos a casa. Durante todo el camino mi mente vuelva pensando en las cuatro chicas. Sayori, Natsuki, Yuri y por supuesto Mónica. Imaginándomela sin ropa. ¿Realmente estaré feliz de pasar todos los días después de la escuela en un club de literatura? Quizás tendré la oportunidad de acercarme a una de estas chicas. En su pieza. Muy bien. Solo tendré que aprovechar al máximo mis circunstancias y estoy seguro de que la buena suerte me encontrará. Supongo que eso comienza con escribir un poema esta noche. Ok. Escribimos un poema entonces. Es momento de escribir un poema justamente lo que dije. Elige palabras que a tu miembro favorito le gustara. Algo pasará con quien le guste tu poema más. Algo como que sexo. Ok. A ver. Hmm. Cascada. Voluble. Desenfrenado. Muerte. Creo que es la palabra que le va a gustar más a la chica salta así. Me supongo. Es la que le va a gustar más. ¿Por qué no está Mónica ahí? ¿Qué puede ser? Pena. Doki doki. Incorrespondido. Masacre. Dolor. Bueno. Perspicacia. Sambonetín. Vergüenza. Condamnación. Suicidio. Retrato. Kawai. Kawai. Ahora si no. Invenido. Paz. Imagen residual. Clímax. Puchero. Puchero. Wow. Vamos abajo. Puchero. No me se fue que pusieron. Infierno. Eternidad. Cicatrices. Horror. Horror. Dirt parpei. Ansiedad. Miedo. Puf. Melancolía. Desgracia agonizante. Wow. Ah. Melancolía. Inestable. Incongruente. Ahí está. Ok. Hice mi poema con... Hola, nuevo Ter. Hola, Mónica. Hice algunas... Hice mi poema. Así agarré 20 palabras. Así hice... En un... En un sombrero. Puse así las palabras. Empecé a sacar. Y bueno. Y está mi poema. Quizás no tenga sentido. Quizás sea incoherente. ¿Verdad? Pero hay que ponerle algunos nexos nomás. Entre esas palabras. Y ya. 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 Quedar bien. ¿Verdad? Pero bueno. Vamos a dejar este capítulo de... Doki Doki. Espera un poco. Vamos a guardar. Vamos a dejar este capítulo de Doki Doki Literature Club hasta acá. Espero que le esté gustando. A mí me está gustando. Y la gente dice. Es un juego de terror. Te va a dar miedo. Es un juego súper inocente. Lindo. Es un simulador de cita. Es una novela visual. De anime. Toda esa cosa. Es un juego lindo. Para pasarla bien. Para estar tranquilo. Después de... Después de... De estar... Todo el día afuera. Viendo el mundo. Sufrir. Vení acá y jugás. Jugás un juego tierno y lindo. ¿Eh? Para toda la gente que dice que da miedo. Miedo. Mis pelotas te dan miedo. Idiota. Bueno. Ahora sí. Nos vemos en la siguiente edición. Y nada. Muchas gracias por ver. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Compartir mi video con todos tus amigos. Y suscribirse al canal. Obviamente. Dale un like al video si te gustó. Y si no te gustó también. Así que... Thirtail... Thirtail... Thirtail...